La enfermera sin cabeza Esta es una historia de amor que terminó en tragedia. La historia ocurre en el hospital arzobispo Loaiza de Lima. Según los que cuentan la tragedia, ocurriría entre los años 50 o 60, cuando una enfermera y un joven médico estaban a punto de casarse. Ambos trabajaban en el hospital, y en este lugar se habrían conocido. Cuentan que la pareja era inseparable. Desbordaban su amor mutuo a la vista de sus compañeros. Habían fijado la fecha de la boda. El médico tuvo que viajar a provincia donde estaban sus familiares para invitarlos a su casamiento. Con el dolor de su corazón, la enfermera dejó partir de viaje a su prometido con la esperanza de volverlo a ver. Lamentablemente durante el viaje, el bus en la que viajaba el médico se despistó y cayó a un precipicio, donde el joven perdió la vida. Cuando la enfermera se enteró del trágico hecho, quedó en shock. La depresión la invadió, quedando en una tristeza profunda. Se pasaba muchos días llorando por su prometido, sin poder ir al hospital. Cuando por fin pudo retornar a su centro de trabajo, su congoja era aún mayor. Cada pasillo, cada lugar, le recordaba a su amor. Una tarde ya sin poder resistir, cuando el desconsuelo la invadía por completo, decidió quitarse la vida. Y se arrojó a una zona que estaba en construcción, cayendo sobre fierros punzocortantes, lo que la decapitó en el acto. Dicen que fue una de las escenas más escalofriantes del hospital, la mujer envuelta en su propio charco de sangre. Y desde esa vez cuentan que el fantasma sin cabeza de la enfermera anda recorriendo los pasillos del hospital. Incluso en la actualidad, muchos pacientes que se quedan internados en el hospital cuentan que la enfermera sin cabeza sale a caminar por los pasillos, vistiendo el uniforme de sus años. Y algunos médicos y enfermeras también la habrían visto perderse por los pasillos en sombras. El taxista y el fantasma Cuenta la leyenda Hace unas cuatro décadas atrás que un taxista que tenía el turno de noche para volver a su casa tenía que cruzar el Panteón de San Nicolás, a eso de las 10 de la noche, y no muy lejos del Panteón. Había una casona cerca del barrio de debajo de San Juan de Dios, en la que vivían dos jóvenes, uno de 18 y el otro de 20 años, y que cada vez que pasaba el taxista le saludaban cordialmente. Una ocasión, y antes de llegar a la casona, el taxista vio como a lo lejos una chica vestida de negro le hacía parada. Decidió llevarla aunque ya había acabado su turno. La subió y le preguntó a dónde quería ir, pero la chica no le contestó, simplemente le dijo, Siga adelante, ya le diré yo cuándo ha de parar. Al poco tiempo, cuando pasaban por aquella casona, oyó la voz de la chica que le decía, Bájeme aquí mismo por favor. Esta vez los dos chicos no habían salido a saludar al taxista, esto lo extrañó pero no le dio importancia. El taxista pensando en que la chica era pariente de los jóvenes, la dejó en la puerta de la casona, pero al mirar por el espejo retrovisor, vio que la chica se quedó mirando solo la puerta, sin entrar. Él tenía demasiada prisa para poder estar seguro de lo que veía, pero pudo notar claramente que la chica parecía flotar en el aire. Seguramente es mi imaginación, debo de estar bien cansado, se dijo a sí mismo. Al día siguiente volvió a seguir el camino de siempre, y al pasar por la casona, vio a los dos chicos a la puerta, a punto de saludarle. El taxista se bajó de su viejo carro y les contó la historia a los chicos, que al oírla se quedaron atónitos. Cuando el taxista comenzó a describir a aquella chica, los dos chicos lo miraban con los ojos abiertos sorprendidos. Nos toma el pelo, ¿verdad? Le dijeron. No es posible que esa chica le haya hecho parada, porque es nuestra hermana. Murió hace unos cinco años y la enterramos en el Panteón de San Nicolás, que está aquí cerca. El taxista estaba tan asustado, que no se despidió. Fue directamente a su coche y siguió su ruta, pero a mitad del camino escuchó la voz tenue de aquella chica y al girarse la vio sentada en el asiento de atrás, muy pálida y jadeando. Hacía una niebla espesa en la pista y no se veía nada. Con un grito horrible, el taxista paró y salió como pudo del coche. Se fue corriendo hacia la nada, aunque la chica seguía tras él flotando. Tan asustado estaba que no veía por dónde iba y tropezó con una piedra, cayendo a tierra. Desde el suelo pudo ver cómo la chica se le acercaba y ya muy de cerca le dijo, Gracias por haberme llevado a ver por última vez a mis hermanos. Solo recuerdo que desperté en aquel cementerio y me perdí, pero ahora creo que podré descansar en paz. Después de eso la chica desapareció y se llevó la niebla con ella. El taxista volvió a su móvil tembloroso y emprendió marcha de regreso a su casa. No olvida hasta ahora su espectral experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!